Sí, la ley lo que indica es que el transporte debe colectivizarse y lo que indica es que los carros pequeños salen de estos corredores y entran los autobuses a estos corredores. Entonces básicamente ese será el proceso. Unas especificaciones técnicas que serán entregadas a los diferentes operadores de las rutas.